Bueno, continuamos conversando con el profesor Fernando Mírez, quien nos está atendiendo desde Olderburg, Alemania. Profesor, analista político, historiador, bueno, gran conocedor de la realidad venezolana. Fíjense, el asunto de los extremos en la política, ¿no? Cómo muchas veces se retroalimentan y hay una frase, según la cual los extremos no solamente que se juntan, sino que se tocan y se hablan, ¿no? Y entonces, claro, en el caso venezolano, en medio está un sector opositor que no termina de decidirse por un deslinde frente a esta forma de ver la política. Y también, en el medio del chavismo, quizás algunos sectores que a lo interno tampoco es que están de acuerdo con la forma, totalmente con la forma como gobierna el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente en Chile acusaba al MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, de haber provocado, en cierta forma, a los militares que dieron el golpe por algunas acciones que tomaron, ¿no? No sé si se puede establecer algún paralelismo aquí. Sí, pero yo diría que no tanto el MIR, con el cual tuve una militancia yo mismo, no tanto el MIR porque el MIR no formaba parte de la Unidad Popular. Es decir, el MIR era un factor divisorio, si se quiere, pero al exterior de la Unidad Popular y no le causaba problemas al interior de la Unidad Popular. El problema era más bien las tendencias extremas que existían en el interior de la Unidad Popular. Y es una paradoja, una paradoja casi cómica que se da entre el caso chileno y el caso venezolano. El lugar, por ejemplo, de las posiciones que en este instante levanta María Corina Machado, fue ocupado en Chile por el Partido Comunista. Un partido que se negó a participar en el plebiscito y solamente veinte, para ser más exactos, diecinueve días antes del plebiscito se plegó a la ola plebiscitaria. Pero antes el Partido Comunista estuvo negando la posibilidad del plebiscito porque eso significaba textual, significaba legitimar a la dictadura, significaba además reconocer la constitución ilegítima de Pinochet y significaba en última instancia traicionar los verdaderos intereses del pueblo. Y solamente cuando la ola creció y creció, el Partido Comunista se plegó. Ellos eran en ese instante los llamados radicales en Chile, el lugar que ocupan los radicales venezolanos, pero en su versión, entre comillas, de derecha. Es interesante hacer esta relación. Ahora, lo importante es que en Chile, la Fuerza Democrática, los que estábamos por plebiscito, decidimos deslindarnos de las posiciones del Partido Comunista. No se trataba en este caso de buscar la unidad por la unidad, sino que la unidad en torno a un objetivo concreto. No puede decir unidad por unidad porque eso no conduce a nada. La unidad tiene que darse siempre en función de un objetivo, en función de un objetivo no imaginario, sino que políticamente existente. Entonces, la unidad en Chile se realizó en torno al no, al no que tenía una significación simbólica y unitaria, pero había los partidarios de no participar en el plebiscito. La unidad por la unidad decía que no conduce a nada y yo creo que ya es hora de que al interior de la oposición venezolana, lo decía en un excelente artículo hoy día, en tal cual Simón García, Simón Díaz, perdón, lo decía en un excelente artículo, de que ya ha llegado un deslinde sano, es decir, sin rupturas violentas, sin agresiones, sino que un deslinde sano. Si los que quieren, si los que quieren no participar, si están en contra del camino electoral, que lo dan por cuenta y llaman a su gente, pero los que están decididos a retomar la ruta, que fue exitosa de la MUD, deben formar un frente distinto. Ahora, fíjense una cosa, profesor. Sí, sí, sí. Fíjense que no basta con que la oposición quiera, o un factor de la oposición quiera participar en la ruta electoral, si tampoco están las condiciones, es uno de los argumentos que se dan. Si no hay condiciones, ¿cómo hacemos para participar, por ejemplo, en una elección, o bajo qué normas, bajo qué garantías, por ejemplo? ¿Cree que el rol de la comunidad internacional pudiera estar ahora en esa dirección? ¿Querrán factores de la comunidad internacional apoyar esa posibilidad? ¿O tiene más fuerza la idea de apoyar una salida, digamos, por vías no democráticas del gobierno? Yo creo que la comunidad internacional es un fetiche que inventó la oposición venezolana para justificar su no participación en las elecciones. Es decir, existe más apoyo internacional que antes, pero de ahí a creer que la comunidad internacional es una entidad férrea, sólida, y que tiene como preocupación central el destino de Venezuela, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que eso es falso. Es cierto, hay más apoyo, pero la decisión de distintos países latinoamericanos por embarcarse en un paso más allá de las meras declaraciones, yo no la veo por ningún lado, por una razón muy sencilla. Cada gobierno en América Latina, en el mundo, yo diría, se preocupa fundamentalmente por lo que pasa en su casa. Hacer declaraciones como Piñera o Macri en contra de Maduro complace a una clientela que cada uno tiene en su propia casa. Pero también ellos saben y son perfectamente conscientes de que avanzar más allá de las declaraciones simbólicas les creería no más problema de gobernabilidad al interior de su propio país y tal vez terminarían convirtiendo a Maduro en un héroe que lucha en contra de la agresión internacional. Eso ellos no los quieren, no quieren demasiado problema en su casa. Todos tienen oposiciones de izquierda fuertes y naturalmente intentan, digamos, mantener un equilibrio político al interior de los distintos países donde gobiernan. Yo no creo, jamás he creído que los países o los gobiernos van a asumir posiciones por convicciones altruistas. Los gobiernos tienen, antes que nada, hay intereses y los intereses de los distintos países latinoamericanos no pasan demasiado por Venezuela. Cuando un país está decidido a, por ejemplo, o para decirlo más justamente, a invadir o a influir abiertamente en otro país solamente bajo una condición, de que ese país sea un problema para la soberanía exterior de otros países. Chávez fue un problema. Chávez fue un problema porque el chavismo crecía y crecía en Ecuador, en Perú, en distintos países y terminaba por amenazar la soberanía exterior e interior de distintos países latinoamericanos. Pero Maduro no amenaza a nadie. No es una amenaza exterior para nadie. Entonces yo creo que Maduro es más bien un símbolo al que se recurre para ganar elecciones, pero no va a contar jamás, digamos, con una sólida comunidad internacional en su contra. Más aún si se tiene en cuenta que él también tiene su comunidad internacional formada por dictaduras como la de Turquía, por gobiernos autocráticos como el de Putin y distintos gobiernos de carácter similar. Tenemos que hacer una pausa. Al revés, volvemos con Fernando Mírez para la parte final de esta conversación del día de hoy. Ya venimos.